Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, Radio Libertador 102.5 FM, La Voz Libertaria, Radio Libertador Televisión, Sistema Aragüeño de Comunicación Popular y el Eje Capital Costero del Estado de Aragua con más información. Buenos días Aragua, en estos momentos me encuentro en las instalaciones de la Escuela Básica Inés Alfonso de Pérez en la parroquia Andrés Eloy Blanco, en el municipio Girardot del Estado de Aragua, precisamente la ciudad de Maracay. Y me encuentro con dos personas acá, residentes del sector, nuestra amiga Mari Sosa y nuestro amigo Amilcar Padrón, quienes son residentes de la zona y por supuesto votantes de este centro electoral. Voy a empezar con la dama, con la dama primero con mi amiga Mari Sosa. Mari, ¿cómo has visto tú el proceso de votación? ¿Cuál sería tu mensaje para todas aquellas personas que aún no han sufragado y que estamos participando en el operativo Voto Soberano 2017? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que el proceso es sumamente rápido, que salgan todos a la calle a votar, que el proceso es rápido, no se tarda más de un minuto en la votación. Que salgan todos a votar y ejerzan su derecho. También tenemos acá, a mi otro lado, a nuestro amigo Amilcar Padrón, también del Consejo Comunal del Sector El Libertador, de acá en Maracay. Amilcar, ¿cuál sería tu mensaje a todas aquellas personas que nos están viendo a través de las cámaras de Radio Libertador Televisión? Sí, bueno, gracias. En realidad para nosotros, los venezolanos, esta es una fiesta electoral donde la democracia pone todo su empeño, toda su plenitud, las acciones de los derechos y deberes que tenemos los ciudadanos de ejercer el voto para todas las exigencias y corrección de la sociedad. La invitación por estos medios es que salgamos a ejercer el voto para expresar nuestros sentimientos y seguir garantizando este sistema democrático que existe en Venezuela, único y cada día con un récord en cuanto a la participación y asistencia. Por favor, se le hace un llamado a asistir a estos centros, que como dijo la compañera Mari, es sumamente rápido, no duran ni un minuto las personas. Bueno, estas son las palabras de nuestro amigo Amilcar Padrón. No se aparten de nuestra sintonía. En transmisión conjunta de Radio Televisión, Radio Libertador y Radio Libertador Televisión para el Sistema Aragüeño de Comunicación Popular y el Eje Capital Costero del Estado de Aragua, reportó para ustedes, Airo Mosquera. Eje Capital Costero, Sistema Aragüeño de Comunicación Popular, Sistema Aragüeño de Comunicación Popular, a través de sus colectivos, radio, prensa, televisión, redes sociales, impulsando la información veraz y objetiva. Desde los consejos comunales y tu comunidad, fortaleciendo el poder popular para la comunicación. Y depende además de la guerra comunicacional, al pueblo hay que darle cañones fuertes donde el enemigo es fuerte. Cuando un pueblo se sabe a organizar, es un pueblo sabio y libre.